Setado en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente me empiezo a arrasar Y tú, se risa volándote, me arranco la cara y me arranco el pelo y disimulando me arranco el trasero Y tú, se risa explotándote, termina la fiesta cada cual pa' su casa Yo me voy con las uñas ya casi gastadas y de tantos racas, sangre me voy a sacar, oh no Tal parece que yo, sentado allí, recogí parte china Que ando colorado y un viaje de rocha hasta por la costilla Tal parece que yo, no me había bañado como en 70 días Tal parece que donde estaba sentado me pegaron chicha Me arranco la cara y me arranco el pelo y disimulando me arranco el trasero Y así, todo el cuerpo racándome, eh, termina la fiesta cada cual a su casa Yo me voy con las uñas ya casi gastadas y de tantos racas, sangre me voy a sacar, oh no Tal parece que yo, sentado allí se me pegaron chicha Que ando colorado y un viaje de rocha hasta por la costilla Tal parece que yo, no me había bañado como en 70 días Tal parece que donde estaba sentado me cogí la niña Tal parece que yo, sentado allí, recogí la niña